¿Empiezo directamente? Bueno, fantástico. Gracias por su presencia y formalmente buenas tardes. Bueno, como ven ahí el título de mi intervención es La semiosis del marco, la intervención discursiva del astrólogo en su episteme, y como introducción voy a aludir primero a algunas partes del abstracto. Hay una presencia siempre creciente de la astrología en los discursos mediáticos y en las redes sociales. Por su relativa marginalidad respecto de los dispositivos clásicos de validación social, los productores textuales tienden a explicitar o evidenciar en sus enunciaciones el marco epistémico implícito, que es una estrategia a la que generalmente no necesitan apelar quienes sí están ratificados por estos dispositivos de validación, no sé, médicos, ingenieros, sacerdotes, periodistas. Y esa marginalidad se expresa en una especie de lugar común entre estos productores textuales de presentar a la astrología como algo que está a medio camino entre la ciencia, el arte y la religión, sin pertenecer en sí plenamente a ninguno de esos campos. Entonces, dicha marginalidad convoca entonces estrategias defensivas de constitución de ese marco epistémico. En principio, ¿qué es esto? ¿Qué es la astrología? ¿Por qué funciona? Y por la inmensa cantidad de discursos, claramente no consensuales en su episteme, estas estrategias son cambiantes y hasta antitéticas, incluso y a menudo en el interior de un mismo texto breve. Y fungen como intervenciones radicales del productor discursivo, inclusive surcando, surfeando, al mismo tiempo y por si acaso, por encima de los principios de cooperación comunicacional, mediante una especie de semiosis infinita de implicaturas. Podemos indagar en esa semiosis, analizando corpus diversos denunciados, escritos de quienes se presenten discursivamente como astrólogos, hallables... Disculpen, estaba viendo si tenía que cambiar de página todavía, pero no. Hallables en la red informática mundial en español, sea en producciones originales o traducidas a ese idioma, porque está todo ahí presente. Enunciados que incluyen a veces la formulación de explicaciones epistemológicas que los fundamentan, pero sobre todo, producciones espontáneas e interacciones más informales que no ponen el foco en esa explicación, pero la implican de un modo contundente, aunque sin pretensiones de coherencia ni de cohesividad. Y de esta manera naturalizan la inestabilidad de una episteme que está siendo constantemente renegociada y en donde cada intervención reordena y recrea el marco teórico precedente, desde el cual reclama su autoridad y desde ahí su persuasividad. Bueno, hasta acá más somos el abstract, un poquito más expandido coloquialmente. Y creo oportuno comentar, hablando de implicaturas, que yo vendría a ser tanto lo que en ciencias sociales se denomina informador calificado y al mismo tiempo observador participante, porque estoy muy implicado en esta temática, ya que me dedico a la astrología desde hace casi 40 años en forma intensiva, en cuanto a cantidad de horas diarias de exploración didáctica, exposición pública, trabajo institucional y de consulta, y desde hace más de 20 años a la lingüística en forma académica y a la semiótica como lector, por lo que llevo, digamos, décadas prestando atención al tema que hoy comparto. Entonces, caracterizo primero qué discursos estoy tomando en cuenta. En principio, el de cualquier persona que se diga astróloga o que manifieste un interés positivo por el tema y hable o escriba sobre ello en un marco o actitud que presuponga que sabe algo del asunto, poco o mucho. Y solamente vinculada a la tradición astrológica occidental, que incluye los 12 signos del zodíaco, los planetas del sistema solar, algunos ángulos que llaman aspectos, una división en 12 partes del espacio que llaman casas y algún otro objeto matemático o astronómico celeste. Este conjunto de factores, considerados sobre todo, pero no exclusivamente para el momento de nacimiento de una persona, es compartido por una inmensa cantidad de prácticas de estilos muy diversos, que tienen como único factor común la presunción de que hay alguna correlación entre la combinación de estos factores y la vida individual o colectiva, tal como la percibe el ser humano. Y por eso también estoy dejando afuera otras tradiciones, como la china o la maya, porque no toman en cuenta ese conjunto de factores que mencioné y no tienen tampoco el mismo grado de difusión y tradición discursiva en español. Voy a referirme entonces a libros y artículos disponibles en la web o escritos para ese ámbito, o posteos en redes sociales, y sobre todo intercambios discursivos en chats o comentarios, o sea, esos posteos, particularmente en grupos públicos de Facebook, que es el medio en donde se dan con mayor cantidad. Porque en la espontaneidad de esos eventos de habla, o en este caso de escritura, se pone más en evidencia el marco epistémico y esa fluctuación del mismo del que quiero dar cuenta en esta ocasión. En la línea de Piaget, Rolando García define al marco epistémico como una cosmovisión del mundo, una concepción o visión de la naturaleza y de la sociedad constituida por sistemas de ideas de carácter muy general que no suelen ser explicitadas y forman parte del sustento ideológico de su época, por lo que escapan a críticas detalladas. Y en cierto modo es tangente a la noción de episteme de Foucault, el conjunto de condiciones históricas y sociales que hacen posible un cierto tipo de conocimiento, un sistema de reglas y convenciones que determina lo que es posible saber en un momento determinado. Para usar un término de Lottmann, una semiósfera localizada en el tiempo y en el espacio que incluye a priorismos, códices y conjuntos de relaciones que en el caso de la posmodernidad se caracterizan por el énfasis en la diversidad y la fragmentación, rasgo muy distintivo de los discursos astrológicos actuales, probablemente por su profusa circulación en los márgenes de los ámbitos académicos y sus mecanismos de control. Y si a veces los discursos astrológicos y sus referentes se asemejan en su estilo a los de la ciencia, en el sentido más polisémico de la palabra ciencia, es lícito preguntarse si quienes producen estos discursos se cuestionan su episteme o su marco epistémico desde una perspectiva más específicamente epistemológica. Es decir, de nuevo, ¿qué es la astrología y por qué funciona? Partiendo de la base de que esos discursos dan por sentado que funcionan. Eso es incuestionable para ellos, de una manera u otra. Muy preocupado por estas preguntas y por su ausencia casi sistemática, hablé públicamente y escribí mucho sobre el asunto, ya en un artículo en 1989 sobre la astrología mapuche, publicado en una revista, luego en un libro, conferencias en asociaciones astrológicas que luego fueron reproducidas por otros autores, un artículo humorístico en el diario Clarín intitulado ¿Por qué diablos funciona la astrología? Vídeos en YouTube, cursos y conferencias de divulgación en la Universidad de Buenos Aires y en la representación local de la Universidad de Bolonia. Y a partir de esas exposiciones, hoy podría sintetizar, en líneas generales, cinco ejes de pares polares, de posturas y actitudes explicativas que se entrecruzan y vertebran y vertebran las respuestas de los astrólogos a estas preguntas. Un primer eje es el de si hay causalidad o no en la correlación de los fenómenos celestes con los terrestres humanos. Es decir, si los astros y sus combinaciones causan lo que ocurre aquí abajo o si son exclusivamente un lenguaje simbólico, un complejo dispositivo semiótico a ser develado o traducido, pero al que no puede adjudicarse de causación. Quizás sobre alguna forma de reflejo, espejo o señal es un debate entre determinismo y simbolización que recorre ya los textos astrológicos o los cópicos desde sus orígenes hace dos mil años hasta hoy. El segundo eje es más reciente. Tiene poco más de un siglo, pero hay posturas tensas y agitadamente encontradas. Una es la de si la astrología refiere o debería referir exclusivamente a la subjetividad, al mundo interior de los sujetos, sobre todo en una corriente que se autodenomina astrología humanística o astrología psicológica. O si debería referir a un ámbito exterior más objetivo, observable o comprobable por terceros, caracterizado como astrología judiciaria o predictiva. Por otro lado, un tercer eje refiere a si el ámbito que explica y por el que se mueve la astrología está en la esfera puramente espiritual, los dioses o, no sé, de alguna divinidad o divinidades o una conciencia pura superior, o si el ámbito en el que debería entendérsela es específicamente como causa de la materia y la naturaleza en un sentido amplio y convencional. Los otros dos ejes restantes que quedarían son de tipo más bien cognitivo o no sociológico. Uno, entre el pensar la astrología como un saber positivo, asequible, con sus limitaciones, pero la posibilidad de una construcción racional intersubjetiva. O, por el otro lado, si le compete la cualidad inefable del misterio, del oculto, algo así como las religiones mistéricas de la antigüedad. Y el quinto eje sería entre considerar que se debe inscribir la astrología en un marco dogmático, un conjunto de afirmaciones incuestionables de autores recientes o más antiguos, o si habría una suspensión de cualquier afirmación taxativa, correspondiéndole más bien un cierto relativismo, una duda razonable que no niega ni afirma, sino que recorre la zona intermedia, digamos, de los otros cuatro ejes de un modo fluido y líquido, típicamente postmoderno, y en particular, típicamente New Age, que es el marco histórico ineludible en el que se movió y se mueve la astrología de las últimas décadas. Entonces, estos cinco ejes de causalidad versus no causalidad, subjetividad versus objetividad, espíritu versus materia, saber versus miterio, dogmatismo versus relativismo, y sus combinaciones, atraviesan el discurso de los astrólogos a la hora de justificar su saber. Y de las muchas composiciones que surgirían de combinar en estos extremos entre sí, algunas combinaciones son de hecho más usuales, pero igual el mare magnum de la diversidad de opciones pareciera coexistir en una especie de suspensión coloidal a través de la cual navega discursivamente el astrólogo, apropiándose de alguna y descartándola para pasar a otra según convenga a su momentum enunciativo, lo que implica una constante reformulación del marco epistémico que en relación a sí mismo va deviniendo así en una semiosis infinita. Generalmente las preguntas de corte epistemológico tipo ¿qué es la astrología? ¿por qué funciona? no están formuladas explícitamente, así como tampoco su respuesta a formulaciones tácitas, porque tomar partido por una opción implicaría dejar afuera a todas las otras y por extensión a demasiados elementos o aspectos de la práctica o la tradición, lo que invitaría a tener que defender esa postura con una lógica deficitaria por todo lo que dejó afuera y por ende vulnerable. Por lo tanto se tiende a ir instanciándolas sucesivamente a través de la enunciación quedando implicadas en el fluir discursivo de un modo líquido no fijado en una versión que impida pasar a otra. Se construyen así narrativas y eventualmente metanarrativas que implican no sólo una epistemología sino también una cosmovisión, ideologías tales como prejuicios lugares comunes sobre sexualidad política y demás así como apreciaciones sobre el rol que cumple o debería cumplir la astrología entre los seres humanos y qué hacer con ese conocimiento sanar mostrar prevenir predecir pronosticar solamente observar resignificar etcétera etcétera abrir todos estos frentes que acabo de mencionar ameritaría varios trabajos sólo voy a focalizar como dije la episteme desde la perspectiva epistemológica explicitada o implicada discursivamente y sus mutaciones se ha señalado en más de una ocasión que los enunciados astrológicos desde las anotaciones cuneiformes de la mesopotamia de hace más de tres mil años hasta la fecha tienen la estructura básica de X por lo tanto Y donde la flecha de implicancia significa X implica Y o más precisamente el condicional material si X entonces Y sin afirmación lógica al menos de causalidad necesaria que luego en la práctica y desde el sentido común de la combinación de los contradictorios referidos a un mismo sujeto tema o momento invita a la modalización si X es posible que Y de la lógica modal o a la lógica probabilística si X es probable que Y e incluso a la lógica difusa si Marte está en una posición desfavorable en el cielo habrá una guerra de los caldeos se expresa por ejemplo en manuales o libros posteriores como Marte punto en estado desfavorable dos puntos guerras etc luego se referirá habitualmente en los textos modernos como pericosidad agresividad autoafirmación es decir rasgos psicológicos de un individuo o generales pero la estructura es similar la parataxis de estas tabulaciones luego se expresa discursivamente en que por ejemplo X señala Y o X indica Y o se refleja en o simboliza o tal cosa muestra que o se corresponde con tiene analogía con tiene que ver con está relacionado con lo vemos en o sencillamente en la contiguidad paratáctica ya mencionada Marte dos puntos principio autoafirmación agresión etc o más puesto en una frase más entera tipo habitual las personas con Marte preponderante o dominante tienen o suelen tener tales o cuales rasgos comportamientos o destinos en todos estos casos de hecho muy habituales en el discurso astrológico escrito tradicional y actual se consigna de hecho la correspondencia la correlación de un fenómeno celeste con algo aquí en la tierra ligados por la coocurrencia del condicional material quizás modalizado lo que hasta aquí denota por lo pronto y seguro sí como factor común un episteme expresable como nos es natural dar por sentado que hay dichas correlaciones y que en cierto modo podemos conocerlas pero no una explicación epistemológica de nuevo de por qué y cómo funciona esto así como el libro más influyente de la astrología europea y árabe de los dos mil de los últimos dos mil años el tetraviblos que Claudio Ptolomeo escribió en el siglo segundo desde una cosmovisión astronómica y lógica aristotélicas explica las correlaciones apelando en varias ocasiones a la causa eficiente desde una perspectiva puramente material en el siglo siguiente el filósofo Plotino escribe en su Enea da Segunda que al contrario los astros son como letras escritas constantemente en el cielo o quizás mejor como letras ya escritas y que se mueven expresan una verdadera significación todo está lleno de signos y el sabio conoce una cosa por los indicios que recibe de otra o sea el primer eje que yo había mencionado antes donde se polariza una causación eventualmente determinista versus una simbolización pura que rechaza la causalidad y que recorre con mayores o menores grados de debate la astrología desde entonces hasta ahora pero como por contingencias históricas el discurso astrológico del último siglo puso el énfasis en la subjetividad la vida interior la psique y la conciencia del individuo el segundo eje polar que había mencionado al principio amén de un énfasis en dimensiones espirituales de la astrología que sería el tercer eje polar mencionado cobró popularidad la tendencia de presentar a la astrología como un lenguaje sagrado pero al mismo tiempo dando a entender una suave y sutil causalidad por ejemplo un reconocido autor argentino inscripto en la línea humanística intitula un apartado de un libro suyo la astrología como lenguaje sagrado para luego decir que la luna en cierto signo da una base tranquila y calma que se mueva de lo seguro para dar un ejemplo digo de cómo se va de un polo al otro o en otro libro escrito por tres discípulos suyos también bastante difundido el libro en cuestión que tal factor astrológico promueve tal experiencia temprana que tal otro permite al sujeto tal otra cosa que tal otra vibración planetaria actúa de tales maneras estoy subrayando los verbos y demás que obviamente están dando una noción de causalidad directa por los motivos que sea que la presencia de tal factor suscita en la conciencia infantil tal otra que tal planeta opera en el mundo de los afectos primarios o que otorga tal otra cosa y lo interesante de todo esto que recién acabo de comentar es que el título de este texto es la carta natal como guía para el desarrollo de la conciencia o sea en el enunciado mismo inicial de la presentación del libro se alude a un mapa a una guía al orden de la simbolización más que a la denotación de relaciones causales entre lo celeste y lo terrestre que luego de hecho es el tipo de discurso que desarrolla en varios momentos es muy frecuente encontrar en los discursos más informales de clase de docentes de astrología y en enunciados escritos de las redes sociales que tal planeta en tal situación da tal manifestación en lo real ¿no? sea lo real interior psíquico o exterior material en las placas he citado el nombre de los autores de discursos publicados en formato libro y que circulan en la web porque decidieron ser de dominio público pero en cambio mantengo en el anonimato el de los enunciadores o enunciantes de los grupos de facebook por más que sean públicos me parece lo correcto bueno la fuerte doble transitividad del verbo dar implica una relación causal o influencia en la transmisión de un don un talento o una maldición no sé lo que sea aunque por supuesto se lo puede pensar más lábilmente como una figura retórica no estrictamente causal como cuando digo tres por cuatro da doce la polisemia léxica permite que campee de todos modos siempre está cito el núcleo el núcleo perdón prototípico fuertemente agentivo es decir causar causal de la palabra dar y lo mismo vale para el campo semántico que de algún modo se le asocia otorgar promover conceder ofrecer permitir etc el medio agentivo más frecuentemente invocado en prólogos de libros explicitado o deslizado naturalmente en el discurso es el de energías a veces radiaciones rayos vibraciones también se habla de efectos ¿no? el vehículo a través del cual los planetas realizan sobre los sujetos las muchas acciones verbales como las que enfaticé tonalmente recién que en varias ocasiones se les adjudican palabras estas de los rayos y las vibraciones y energías que provienen del mundo de la ciencia y son muy utilizados en diversos ámbitos del discurso New Age o de la Nueva Era que tienen su raíz en la noción occidental de fuerza vital de la antigüedad y asociaciones obvias con el chi o ki chino el prana hinduista el manas o más acá en el tiempo el éter también se invoca lo cuántico o incluso por ejemplo por qué no la energía psíquica del psicoanálisis freudiano y junguiano pero que en sus resonancias científicas del término en cuestión energías vibraciones rayos no sé qué y al mismo tiempo asociadas a tradiciones espirituales permiten circular con bastante libertad por los distintos ejes que mencioné al principio de la exposición comparto un intercambio textual en un grupo que me resulta representativo de estos deslizamientos sujeto A dice qué tránsitos podrían causar depresión hace como un mes que entré en una especie de depresión y aunque voy a terapia no logro entender de dónde viene alguien le contesta lutón está pasando por tu saturno natal en la 5 aflige tu placer quiere transformarlo y saturno transita tu 6 tu casa 6 perdón lo que aflige tu salud la pone a prueba sin embargo urano pasando por la casa 9 te llevará a buscar una salida original y novedosa a través del conocimiento superior y un tercer sujeto y este es el que más me interesa porque aparece todo este deslizamiento de distintos tipos de verbos que hablan de solamente la connotación puramente semiótica de algo que indica a algo que es fuertemente agentivo dice un tránsito disonante de Saturno a la Luna puede indicar una depresión o tristeza más o menos transitoria pero otras configuraciones pueden hacernos sentir muy oprimidos como creo que es el caso actualmente el paso de Marte por el signo en la cúspide de tu ascendente podría darte una energía extra pero también un desgaste considerable de manera simultánea Saturno pasa por el signo en la cúspide de casa 7 que tiene una cierta analogía lunar obstruyendo y llenando de inseguridad tus relaciones con los demás o sea cosas que hace el planeta aparentemente por lo que dice ¿no? bueno la limitación temporal me lleva a concluir aquí por ahora esta exposición que desde luego va a estar mucho más desarrollada y ejemplificada en la versión escrita pero espero haber reflejado de alguna manera esta fluidez y renegociación constante del marco epistémico y semiótico que se instancia en los enunciados de estos discursos de las personas que se dicen astrólogos interesadas por la astrología por ejemplo en el ámbito de la web hasta acá llegó la exposición ¡Gracias! 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 ¡Gracias!